Vamos a la recta final Las palabras justas para ver a explicar La monta aquí viendo cada lugar Aunque tú me gustas esto no será Una serie ni algo que pueda durar Y todo lo más que a mí no es lo que tarda Aunque te marcas saliendo la vuelta de atrás Sé lo que te gusta y se hace de vida De los asesores de los baños que van a juntar Sé que necesitas algo así Si yo pudiera verlo Voy a olvidar Y si no hablo Solo donde estoy Me voy a ir Podrías hacerlo Pienso como al ar Quiero ser fiel Me pinta mal Que el día es la venta Otro día Señor No 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 Las palabras puestas para expresar Lo que no ha pasado ya no pasará En tu rastro no hay de empezar Las palabras puestas para expresar Lo que no ha pasado ya no hay de empezar En tu rastro no hay de empezar No hay de empezar Si no sé cómo hay que hacer Esa que pierdo la fantasía Esa que quede adecuada Es un deseo de olvidarme, las buenas cosas que hice mal Es un deseo de olvidarme, la vida es tuya